Parece que el motociclismo gallego vuelve a recuperar la ilusión gracias a Iker Rodríguez, el pequeño porriñés de 9 años que ha conseguido proclamarse campeón de España de supermoto. Lo ha hecho en la categoría más pequeña del certamen, Mini Motard 65 centímetros cúbicos. Una corona obtenida con mucho trabajo y con mucho sacrificio, ya que para ceñírsela este pequeño ha tenido que recorrer esta temporada la friolera de 8.000 kilómetros. Después de mucho entrenamiento, mucho viaje, pues gana el campeonato. Ha sido muy difícil y vamos a intentar llegar a Moto4, una categoría mucho más difícil del campeonato de España. Con el cambio de categoría ya en mente y a sus nueve años, Iker le ha mostrado al mundo sus credenciales, sobre todo al resto de rivales de la parrilla, niños que lo superan en edad. La mayor parte de mis rivales son dos mayores. Fuera de la pista somos dos amigos, pero dentro, como si no nos conocemos. Y es que su pasión por la velocidad y las dos ruedas llegaba muy temprano. Con tan solo dos años le pedía a sus padres subirse a una moto. Yo con dos años me gustaban mucho las motos, entonces mi padre me dijo, cuando llegues a tres, pues probaremos una. Y así fue. Yo tengo que entrenar mucho y viajar mucho porque casa queda muy lejos de todos los circuitos, de Madrid, Valencia. Y bueno, tengo una ventaja de estar aquí, pues puedo entrenar. En la escuela Iker Racing de Porriño. Como vemos, Galicia sigue reclamando un circuito de velocidad para que las jóvenes promesas como Iker no se queden por el camino. Y es que el motociclismo es un universo lleno de sacrificios, aunque si eres gallego parece que todo cuesta un poquito más. Enhorabuena, Iker. Enhorabuena, Iker Racing de Porriño.